Este es el aloe, este es el aloe, scrappy, de sacra music, de celo grifo, de sacra ripper, I'm here today, see what I want, dude from the house, I don't do it for no money, I don't do it for no fucking money, me duele Honduras, me duele lo que está pasando con mi país, dale like y comparte, yo, que se escuche, y dice así, yo, yo, yo me presento, antes de empezar con esto, me llamo Eduardo y mi apellido es Sarmiento, y a ustedes, sangre de hispano, tu verde en el camino, buscando el sueño americano, mi hermano, me encuentro en este lado, pero que, me llaman indocumentado, a Dios les pido de rodillas, que tus sueños no se hagan pesadillas, recuerdo esos días, lo viví, el camino lo sufrí, ahora estoy aquí, orando, escribiendo mi canción, hondureño en el camino, te deseo, mucha bendición, a ustedes les dedico mi canción, la escribo desde adentro, de mi corazón, lo que hace Jogato no tiene explicación, ya parece extorsión, residente en Honduras, date cuenta, los niños en la calle, comen de la basura, yo, yo, Juan Orlando, tú nos ves, la gente está emigrando, y lo que queda está robando, esto me entristece, lo que pasa en mi país, esta mierda me enloquece, los niños inocentes, esto nos merece, el de arriba cobrará, te lo cobrará con creces, Honduras está cambiando, quiero ver, síganlo gritando, cuatro años más, y la elección está robando, niño en el camino, ahogado, está muriendo, mientras vos, bien tranquilo, está durmiendo, dime cuál es la razón, acaso tú no tienes corazón, los trabajos en Honduras, una puta explotación, y una pobre población, no le queda una opción, me pregunto, matando a este hijo de puta, sería la solución, que, Sacra Music, yo, 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 hueputa, muérete, perro, yo, yo, y perdón por el modo de expresión, pero libero lo que siento al escribir esta canción, yo, 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 Real G, fuera hub, fuera hub, fuera hub, hueputa, 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 hueputa.